Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos en Summoners War Lost Centuria que es un nuevo juego que ha salido hace no mucho, lo llevo unos días jugando y probando no he tenido tiempo de hacer este vídeo antes, pero os lo quiero enseñar y tendréis la descripción para descargarlo ahora mismo estoy jugando en Bluestacks 5, que es la nueva versión de Bluestacks ya sabéis que siempre he utilizado Bluestacks para jugar al 7DS y demás en el PC que bueno, los que no sabéis como jugar al PC a juegos móviles, pues simplemente he utilizado Bluestacks que tendréis en la descripción para descargar, la última build, o sea la última versión con la corrección de errores y demás que os va a molar bastante y bueno, así un poco a ojo que vamos a probar, vamos a darle caña al juego normalmente ya veis que he jugado y demás, os va a molar el juego así un poco a ojo os voy a decir diferentes cosillas por las que os merece la pena utilizar Bluestacks 4 al 5 y bueno, en caso de que no tengáis Bluestacks, pues lo que lo instaléis ahora mismo el Bluestacks llega a 120 FPS, se han corregido bastantes errores y lo que viene siendo la interfaz ha mejorado muchísimo, pero que muchísimo así que ya os digo, recomiendo que le echéis un ojo, lo dejo por la descripción para los que queráis, para que lo probéis, que yo creo que será mejor para las 7DS y bueno, para este juego también, para que... en todos los juegos en general los dejaré por ahí en la descripción tal y bueno, vamos a probar este juego que ya os dejaré también de paso el link para que lo descarguéis, así que nada, vamos a darle cañita vamos a enseñar un poco el juego, que el juego es muy simple ¿vale? el juego es muy simple esto es un juego de cartas ¿ok? nosotros tenemos los sumos, las invocaciones que podemos conseguir por jugar partidas las otras que tenemos por gemas o por libros como este tenemos por ejemplo otros libros que serían estos, invocación mística de fuego y luego tenemos otros libros que serían arcana tienen diferentes como personajes luego aquí tenemos las diferentes cartas que tenemos que podemos ir subiendo de nivel, tenemos hechizos también y tenemos iconos para ir soltando en la batalla ¿no? para, bueno, para tocar un poco la moral a nuestros enemigos y bueno, vamos a jugar con este mazo que tengo yo que me lo he hecho, que bueno, no creo que funcione mal, no está mal así que bueno, ya sabéis, dejad un fuerte like, suscribos si no estáis si queréis más vídeos de este juego y activad la campana para no perderos ni un solo vídeo ni un solo directo del canal, compañeros así que vamos a darle cañita a ver qué tal va la cosa lleva el feni... no sé qué hace... el cabello este dragón parece que está muy roto ¿este señor? ¿cómo tiene tantos personajes de estos? ¿de cuánto costará ese mazo? ¿es caro? ¿tiene alguno así en plan que gaste poco? creo que no voy a tirar esto para... para tener más ataque y más aceleración vale, ha gastado eso que no me hace mucho daño así que voy a tener la ventaja ahora mismo de... de... energía perfecto vale, nos tira ahí el counter me da igual la verdad que me mate a ese sinceramente, me da un poco igual vale nos puede tirar counter que lo voy a tirar ya ahora el counter básicamente es cuando el otro lanza una carta vale si tú la lanzas justo después pues haces un contraataque que sería pues simplemente tirar otra carta no tiene mucho más historia la verdad el que tira no me la mato igualmente, digo yo no me lo mata, sí que lo mata, sí sí que lo mata otro counter, vale que es una cadena vale, tiramos esto perfecto que me vuelvo inmune no, no me vuelvo inmune vale, me ataca así que tiramos el payaso el payaso ataque en área y pega bastante mira, casi me he quitado esos dos del medio pero así que no me da me da perfecto antes de que ataque el payaso creo que me lo cargo ahí está, payaso fuera y quedan solamente bueno, solamente cuatro ¿sabes? son muchos aún así, son bastantes la verdad vale, va a tirar daño continuo me quito a la nubis no, se queda un hit a la nubis F un poco de F la verdad 4 5 dame 5 6 vale el payaso creo que se los puede quitar de medio si no se los quita de medio quedaremos un tocaos ahí está queda solamente no, no, no se los ha quitado de medio toma esto pum esto hace daño continuo el daño continuo en este juego está bastante roto me estoy súper concentrado por eso no estoy haciendo así va a tirar esto me quito a este de en medio ahí está luego aturde a otro aguantamos aguantamos voy a tirar esto daño aumentado vale tira el oso que es la habilidad tiramos esto porque no puedo hacer otra cosa más que nada ahí está daño continuo el fénix se va a molestar bastante tiramos otra vez esto no no me mates vale aguantamos me quito a la niña de en medio ahí está perfecto se queda un hit me lo he cargado de milagro me lo he cargado ataque final he muerto he muerto he muerto se ha quedado a nada literalmente a nada así que bueno podéis ver un poco la dinámica del juego la dinámica del juego es básicamente pues partidas pues estilo Clash Royale vale donde tenemos nuestras cartas vamos jugando vamos lanzándolas en tiempo real contra diferentes jugadores vale tenemos clanes tenemos diferentes cosas que os enseñaré ahora mismo después de jugar otra partida ya más porque me he quedado con ganas de otra después de haber perdido la primera la verdad sinceramente no ha sido la mejor partida la verdad este señor iba bastante fuerte iba bastante fuerte tenía cartas tochas son las cartas que tenía cuidado mira este por ejemplo bastante más peradilla va con cartas normalillas a mí me han tocado bastantes legendarios la verdad que he tenido bastante suerte sinceramente he tenido bastante suerte tal en este juego la verdad sinceramente con las cartas 3 4 5 nada no vale tira eso creo que me puedo quitar la grifo del medio no se ha quedado se ha quedado un hit 3 4 5 vale creo que me quito a 1 por lo menos no sé si 2 2 no vale se queda nada perfecto ok 3 4 nada tengo al payaso que el payaso es que el payaso con las cartas quita demasiado ya lo veis además Kigno la defensa es un poco gracioso la verdad el payaso bueno es un payaso normal que sea gracioso si fuese un payaso y no fuese gracioso sería un poco raro atacamos ahí que le cancelamos la habilidad al atacar y cagarnos a la que utiliza la habilidad y creo que ya está directamente hemos ganado ya ya hemos ganado está bastante facilita está facilita la primera ha costado pero esto ha sido facilita esto ha sido bastante facilita la verdad sinceramente esto ha sido bastante bastante pero bastante facilita así que guay perfecto vale eh ok vale vamos ahora a enseñar voy a enseñaros un poco lo que hay vale tenemos el modo individual que yo no le he dado mucho pero son como una especie de bosses que nos dan recompensas vale que tenéis que simplemente ir completando la campaña para ir desbloqueando los bosses los otros bosses nos dan recompensas todos los días que dan gemitas y tal que está guay pero no sé yo me gusta más jugar pvp luego tenemos la batalla de asalto que sería pues la campaña que nos da recompensas nos da cartas y demás el modo desafío que bueno pues sería como una especie de modo pues bueno que todavía lo acabas bloquear hace nada es como el gran desafío del Clash Royale básicamente hacemos pues bueno siguiendo las normas hacemos unos combates contra otros jugadores y ganamos bastantes recompensas luego tenemos aquí pues bueno la oficina de misiones que sería pues un sitio donde mandamos nuestros personajes y nos van dando recompensas vale es como las patrol quest las míticas patrol quest que simplemente lo que hacemos es mandar personajes que vayan a por recompensas x horas y ya está simplemente con eso así de fácil vale no tiene muchas historias le damos aquí le damos aquí vale ahí y seleccionamos los personajes que tal tasa de 92% de éxito le damos otra vez pam pam ahí está le damos a estos principalmente 90% y vamos otra vez a hacer lo mismo vale 1, 2 y 3 listo 94% ya lo mandamos perfecto luego tenemos aquí la tienda mágica que tenemos para comprar diferentes cosas fragmentos vale por diamantes de estos podemos comprar fragmentos de personajes que esto la verdad que no me convence ninguno pero bueno el edificio de creación de runas que podemos crear runas que os voy a enseñar ahora mismo como funcionan son como equipamientos para los personajes que no vienen mal y tenemos aquí pues la guild vale que tenemos una guild aquí hecha que os lo voy a enseñar ahora mismo para que os unáis ok voy a pedir de esta que la uso bastante aquí tenéis la guild bueno que la acabáis de ver ahora mismo la guild se llama Majin Zoku vale aquí esta oficina la alianza Majin Zoku estamos Calurris y estoy yo ahora mismo por el momento Calurris es el que ha hecho la guild yo estoy de sublíder vale y bueno pues podéis uniros vale Majin Zoku como lo veis vale con la Z mayúscula 2K la M mayúscula también así que os recomiendo echarle un ojillo si os vuelve al juego pues uniros y luego tenemos la expedición que bueno pues esto es pues las misiones las míticas misiones que nosotros vamos reclamando las misiones tenemos unas misiones diarias para hacer y nos dan 100 gemas todos los días como veis que son aquí las misiones que hay y estas son las misiones totales vale luego en la televisión podemos ver pues combates de gente y apostar vale os recomiendo hacer estos eventos todos vale porque os dan bastantes cosillas estos eventos y bueno pues ir poco a poco dándole caña así que bueno no tiene mucha más historia la verdad que es un juego bastante simple vamos a echar una partidilla más esto es lo que mola que sea simple vamos a echar una partidilla más vale que estamos en el top 41% del juego una partidilla más conexión inestable como que conexión inestable tío como que conexión inestable tengo por cable el PC o sea es imposible que sea inestable vale ahí está perfecto y ha mejorado ya os digo un montón de cosas va super fluido o sea va bastante más fluido el Bluestacks 5 que el 4 y aparte los 120 FPS se notan en muchos juegos sinceramente yo tenía problemas con que se me cerraba el Bluestacks y demás y en el 5 no me ha pasado nunca la verdad que no me ha pasado nunca sinceramente no me ha pasado nunca todavía no me ha pasado nunca nunca me ha pasado incluso de problemas con diferentes juegos de que no me abría y demás pues mira ahora no me pasa vale 4 5 vale tengo este ataque ahí está hacemos el counter toma golpe pum perfecto nos pega bastante 3 4 vale voy a tener esta carta me voy a quitar uno de en medio vale 1 por 1 aunque no sé si me renta el cambio la verdad sinceramente no me renta mucho el cambio yo creo vale tiramos este ataque no sé eh vale va con un poco lag va con un poco lag esto o soy yo si ha ido con un poco lag tiramos esto antes de que el oso va pues mira contra ataque se ha curado antes no sé por qué esta partida me va así la verdad que nunca me había pasado esto vale le metemos a aturdir para que el oso no haga nada y creo que incluso el oso bueno no se muere pensaba que se moría pero no vale me ataca dime que atacas voy a tirar esto ya porque es que poco más vas a hacer no vale tira eso invencibilidad da igual creo que se muere no 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 se muere vale ahí está lo he tirado sin querer no sabía que iba a utilizar esa carta pero invencible vale no puedo hacer nada cuando pone invencible es invencible y punto ya está vale este fuera que este es un personaje legendario que no me ha tocado a mí y está muy roto sinceramente está muy roto y no me ha tocado vale creo que me cargo a esa ahí está me cargo a la healer que es la la hada esa rara ahí está cinco creo que me pongo quitar al medio se me deja notizar otra habilidad y están todos muertos no puedo hacer nada GG compañeros partida ganada tres estrellas más para nosotros perfecto y bueno así de fácil la verdad que el juego está muy guay ya os digo os recomiendo echarlo un vistazo tendréis el link en la descripción vale para el Bluestacks 5 y este juego que la verdad que está muy guay lo dejaré también en el comentario fijado y bueno pues muchas gracias por el apoyo como siempre deja un fuerte like suscríbete si no lo estás os quiero decir bueno que también mira me acabo de desbloquear otra cosilla por subir a este que bueno aquí vais subiendo de copas y os van dando bueno de trofeos os van dando pues cartas recompensas y demás como veis vale mira esto es una habilidad para un personaje y os voy a enseñar antes de irme vale os voy a enseñar antes de irme como en los monstruos vale por ejemplo tengo este equipado tenemos aquí las runas que esto pues nos dan pues pasivas como veis pasivas esto da por tener las 3 estas da 15% más de ataque que se nota bastante la verdad y luego tenemos aquí la runa que esto sería pues las pasivas extra que se consiguen pues bueno pues como visteis vale os toca la carta y ya está así de fácil así que nada en fin luego hay que seguir conseguiendo fragmentos y subiendo la carta y subiendo las estadísticas y bueno nos dan recompensas por ir haciendo esto así que nada muchas gracias por apoyo como siempre suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo adiós